El premio al mejor quimmetraje de secundaria El premio al mejor quimmetraje de secundaria El premio al mejor quimmetraje de secundaria Gracias al jurado por considerar nuestros vídeos Ya que había mucho nivel Gracias a todos nuestros compañeros Porque esto es una muy pequeña representación De toda la gente que hay detrás de este vídeo Y gracias a las familias que nos han apoyado desde el primer momento Lo de hacer en un minuto algo tan extraordinario Como lo que hemos acabado haciendo Ha sido un reto para nosotros El festival de quimmetraje cada vez en el Colegio del Divino Pastor Para nosotros es más importante ¿Verdad? Y cada año como que le dedicamos más ganas, más ilusión Y sobre todo lo más importante El ingrediente fundamental aquí ha sido el corazón A que somos una representación muy chiquitita, muy pequeñita De un grupo enorme, somos 30 Que todos, absolutamente todos, hemos puesto lo mejor Hemos sabido trabajar en equipo Y cada uno desde su experiencia Aunque sea muy sencillita Aunque haya sido un consejito Aunque haya sido sujetar una banana ¿No, Miguel? Da igual Lo importante es que hemos sabido sumar esfuerzos Hemos sabido sumar miradas Para contribuir a esta misión tan chula de Manos Unidas Y enseñar a la gente en un solo minuto Porque no se puede desperdiciar alimentos Y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos que enseñar a la gente ¿Verdad? ¿Sí? ¡Somos los ganadores de quimmetrajes! ¡Somos los ganadores de quimmetrajes!